Gracias. Gracias a Dinora y a ti. Gracias a todos los que están aquí. Y sobre todo gracias al Espíritu que nos ha traído aquí juntos. Bueno, como bien sabemos del curso, hay muchas maneras de enseñar. Y lo que a mí más me atrae y más me interesa y lo que más me gusta hacer es contar historias y dejar que el mensaje y que la enseñanza se transmita a través de él. Por tanto, hoy, en este momento que compartimos juntos, lo que quiero hacer es llevaros conmigo a través de un camino exterior a un lugar sagrado, que no es un lugar exterior o un lugar afuera, sino a un reencuentro con el ser sagrado que realmente somos, con el Cristo, en un lugar donde reside nada más que la luz y el amor. Y bueno, cada historia tiene su personaje principal. Y en esta aventura, ese personaje se llama Moni. Ella es hija de padres libaneses que emigraron a Canadá desde el Líbano y que le enseñaron los valores más importantes para llevar una vida feliz. Lo que le enseñaron fue que hay que estudiar mucho, hay que trabajar duro, hay que hacer lo posible para asegurar tu futuro y el futuro de tus seres queridos, ya sea con dinero, con casa, con bienes materiales, y vivir una vida honrada, una vida buena, llevándote bien con todo el mundo, pero sin decir nada que puede parecer contrario a lo que piensa la mayoría. Mantente en tu carril, haz las cosas bien, quédate calladita, y eso te traerá la felicidad. Y así vivió Moni creyendo todo eso. Una buena persona realmente, trabajando mucho, logrando éxitos materiales, que realmente no destacaba de ninguna manera especial, pero que se llevaba bien con todo el mundo. Hasta que, un buen día, su marido de entonces, le dijo que no era feliz en el matrimonio, y la dejó. Pues todo su castillo se vino abajo. Ya nada tenía sentido. Había seguido las normas y hecho todo lo que le habían enseñado. Pero ahora, nada parecía tener sentido. No entendía nada. ¿Qué significado tiene todo eso? Y si yo no soy la esposa, la buena persona, la exitosa, la trabajadora, entonces, ¿quién soy yo? Y sin saberlo, Moni ya había hecho las primeras lecciones del libro de ejercicios del Curso de Milagros. Ella por fin estaba haciendo la pregunta más importante. ¿Quién soy yo? Y por esta brecha, cuando ella, Moni, finalmente soltó el control, entró el Espíritu Santo para mostrarle el camino. Moni entonces no tenía ninguna base espiritual. Tenía títulos en ciencias biológicas, en gestión empresarial. Necesitaba ver para creer. Necesitaba pruebas. Tenía fe, pero fe en sus habilidades. Y en nada fuera de ella que le estuviera apoyando. Para ella todo provenía de sus propios esfuerzos, de sus decisiones y sus elecciones. Ella sola. Pero tan perdida y triste y desesperada se sentía Moni después de su divorcio, que estuvo dispuesta a buscar respuestas fuera de su terreno cómodo y conocido. Un día, su mejor amiga le dijo, vamos a ver a una vidente. Y su respuesta inmediata fue, no gracias, yo no creo en ellos. Pero la amiga insistió. Insistió tanto que por fin para callarla, Moni dijo, vale, vámonos. Y fue, pero con muy malas ganas. Con un aire de superioridad, de desprecio hacia la señora que las atendió. Esa amable mujer les habló de temas espirituales muy generales. Como que no somos cuerpo, sino espíritu. Que nada de lo que vemos es tan real como pensamos. Que nuestro pasado, nuestras heridas, traumas y creencias afectan nuestras experiencias. Y que, sobre todo, nunca estamos solos. Que hay un amor muy grande que está siempre con nosotros. Y que a través de ángeles y de seres de luz, ese amor se comunicaba con nosotros. Y en su arrogancia, y burlándose un poco de esa mujer, Moni preguntó, oh sí, entonces yo tengo ángeles. ¿Y que están conmigo ahora mismo? Y la señora dijo, pues, por supuesto. Y se paró un momento, mirándola fijamente, y dijo, y desean hablar contigo. Moni se quedó en shock, con un escalofrío que corrió por todo su cuerpo. Pero cuando empezó a hablar, la vidente, Moni solo sintió un amor. Un amor inmenso que invadió todo el espacio. Y lo que llegó a Moni fue un mensaje lleno de amor, lleno de ánimo, de acompañamiento. Y de que si Moni estaba dispuesta a escuchar y no siempre tomar las riendas, ellos la guiarán. Aquella noche, entonces, comenzó el camino espiritual de Moni. Dijo que sí. Empezó a leer algunos libros que el vidente le recomendó. Libros como Conversaciones con Dios, la trilogía de Neil Donald Walsh, Las Nueve Revelaciones de James Redfield, El Alquimista de Pablo Pueblo, y todos esos libros de aquel momento en su vida, que eran conocidos como los de la Nueva Era. Empezó a prestar atención y no pasar por alto todo lo que ella antiguamente dijo que eran nada más que coincidencias. Empezó a seguir señales, a intuiciones, pistas que sentía, Y a fomentar un lenguaje, una manera de comunicar con los ángeles y a recibir confirmación de que sí, lo que estaban diciendo era cierto. Y poco a poco, a soltar su necesidad de controlar y de planear cada aspecto de su vida. Entonces, el primer paso en el despertar de Moni no fue decirle que todo esto es un sueño, que es una ilusión o una película, que está ella durmiendo, que está fabricando todas esas situaciones con sus propios miedos. No, el Espíritu Santo sabía que lo que Moni más necesitaba en este momento de su despertar era comprender que no estaba sola. Eso fue lo más importante, que estaba rodeada de amor, que era inmensamente amada, y que estaba protegida, segura, guiada. Ahora, el Espíritu Santo sabía que eso le daría la confianza y el valor para seguir su voz. Y cuando el curso habla del plan del despertar de cada uno, a eso se refiere. El Espíritu Santo sabe cómo despertarte sin asustarte. Este es el guión escrito. Todo lo que tú habías fabricado con tus pensamientos erróneos de separación, todos estos ya han sido corregidos. Eso es lo que el Espíritu quiere hacernos ver y ayudarnos a aceptar la corrección que ya está hecha, aceptar el amor que ya ha reemplazado todo miedo. Todo esto ha ocurrido ya, pero no estamos conscientes de ellos, porque creemos tan firmemente que todo lo que estamos viviendo es real. Y cargamos con una culpa y con un miedo que ni reconocemos de dónde viene. Claro que no estamos preparados, preparados para aceptar del tirón de una vez que todo eso es un sueño. El Espíritu lo sabe, y Él sabe los pasos para despertar cada uno de nosotros de manera perfecta. Cada plan va a ser distinto, por supuesto, pero el objetivo final siempre es el mismo, que el ser dormido reconoce la verdad de quién es, de quién es su Padre, y quiénes son sus hermanos, y toda la creación. Y como te dije antes, en el caso de Moni, el Espíritu Santo la llevó a leer textos, textos espirituales, pero que en verdad estaban diciendo lo mismo, todos. Estaban diciéndole, para de juzgar, suelta el control, confía en el universo. No mencionaba Dios entonces, porque la palabra, eso para ella, tenía demasiada carga, que no estaba preparada para la palabra de Dios. Pero el universo sí, entonces le dijo, confía en el universo, confía en los ángeles y los seres de luz, y mira de frente tus miedos más profundos, especialmente el miedo a la opinión de los demás, y tu miedo de compartir públicamente tu vida espiritual. Fueron temas, digamos, generales, generales muy importantes, que el Espíritu le hizo ver para que se diera cuenta de las cosas que necesitaban sanación en su vida. Y aunque sabemos que no hay un orden de dificultad en los milagros, que no hay un milagro más grande o más importante o difícil que otro, que cada milagro es una expresión de amor, y esa expresión siempre es perfecta y íntegra y completa, pero para Moni entonces, estos temas sí eran muy grandes, y sí necesitaban un camino y un tiempo largo para superarlas y para corregirlas. Y por esta razón, creo, se le presentó la peregrinación como posibilidad. El Espíritu le estaba diciendo, ¿crees que necesitas un camino? Pues toma, aquí lo tienes, un camino para caminar. Y todo eso, la peregrinación y esta llamada a la peregrinación, le vino a través de un libro, de la portada de un libro. Ella vio, estaba en la librería, y vio una mujer en la portada con una mochila, un sombrero y un bastón. Y enseguida, sin saber por qué, Moni se identificó plenamente con esta imagen. Dijo, eso soy yo, sin conocer nada de nada de esa historia. El libro fue el libro de la actriz Shirley MacLaine, y su libro que se llama El Camino, que trata de su experiencia espiritual en el Camino de Santiago en España. Moni no sabía nada de nada de la peregrinación, ni era nada aficionada al camping, ni al senderismo, ni a lo que es el ejercicio duro y difícil. No, ella sí tenía, digamos, un interés en el atletismo general, pero había algo, había algo en aquella imagen que despertó una llamada. Y la llamada no la saltó, es que fue tan insistente que Moni dejó su carrera, dejó el trabajo con lo que más se identificaba, y dejó su familia y los amigos que no entendían esta llamada y pensaban que estaba loca, dejando un trabajo fijo con dinero y con éxito. ¿Cómo puedes dejar tanta seguridad? ¿Cómo puedes dejar todo esto e ir a hacer qué? ¿A caminar? ¿Por qué no vas caminando aquí en Canadá? ¿O vas caminando a cualquier sendero que está por aquí? Pero no, es que no era lo mismo. Necesitaba ir de peregrinación. Entonces dejó todo y se fue al camino. Pero primero viajó un poco. Viajó un poco como turista, visitando lugares en el mundo exterior, visitando Egipto, un lugar también sagrado, muy interesante, viajando por el Mediterráneo a solas. Pero en realidad lo que estaba haciendo, estaba intentando evitar lo inevitable, porque sabía lo que le esperaba en el camino. Le esperaba un camino interior, un enfrentamiento con todos sus miedos y sus dragones. Y realmente no tenía ganas de hacerlo, aunque sí sabía qué tenía que hacer. De hecho, cuando empezó a caminar, escuchó que este camino a Santiago se llamaba el camino, se conocía como el camino de la espada. El camino donde enfrentas tus miedos y encuentras tu valentía, tu coraje, tu confianza. No podemos esquivar los miedos. Hay que mirarlos y hay que atravesarlos. Pero la clave es no hacerlo solo. Esa es la clave. Es muy interesante que hay un corriente del pensamiento positivo que dice que hay que enfocarse en lo positivo solamente. No mirar a lo que nos hace sentir mal. Solo mantener la atención en lo positivo y en lo bueno. Bueno, pero ¿esto qué hace si solamente hacemos eso? Pues esto entierra. Entierra o tapa todos los miedos y las culpas y las mentiras que siguen allí, pero ahora ocultos. No estamos mirándolas. Y siguen fabricando las situaciones difíciles que vemos en nuestra vida. El curso es muy claro en este punto. Hay que mirar todo, todo lo que nos hace sentir miedo, culpa, vergüenza, cualquier pensamiento que no sea de amor, de paz, de alegría, cualquier resentimiento o deseo de ataque o de venganza. Hay que mirarlo todo, pero con el Espíritu Santo a tu lado. Con tu amigo fiel, este guía que sabe cómo corregir esos errores y ayudarte a ver la verdad de nuevo. La verdad que siempre, que siempre está allí esperando, se reconoce. eso es el papel del Espíritu Santo y tu papel, mi papel, es tener el valor de decir, voy a mirarlo y voy a entregarlo. No voy a taparlo, ni huir de ello, ni enterrarlo. Voy a mirarlo con la confianza que eso sí me va a traer la paz. Y fue precisamente en este camino en donde Moni empezó a poner realmente en práctica todo lo que había aprendido en los libros que el Espíritu Santo le había puesto en sus manos. Aunque es cierto, sí, que sí estaba intentando no juzgar, estaba intentando practicar la confianza y soltar el control en su día a día mientras trabajaba y tenía la vida plena de compromisos exteriores, en el camino no había otra posibilidad que por fuerza tenía que aplicar y vivir esas enseñanzas. Ella estaba siguiendo flechas amarillas que marcaban el camino con la esperanza que la fueran a llevar a su destino cada día. No sabía, seguro, esperaba que esas flechas amarillas estaban correctas y llevándola bien. No sabía con seguridad si iba a tener cama cada noche. En el camino dicen que sí hay albergues y alojamiento para peregrinos, pero esos se llenan y no había una garantía que ella sí va a tener cama cada noche. Ella no sabía lo que podía ocurrirle como mujer caminando sola. No llevaba un teléfono móvil, un celular. Eso fue antes de los tiempos de que había móviles por todas partes. Eso fue en el año 2001. Entonces, el camino no tenía la fama que tiene hoy y no estaba planeada, pero no tanto como hoy. Y por eso a la práctica voy. El curso es tan valioso porque te lleva a la práctica. La teoría es importante, por supuesto. Es importante entender los conceptos. Pero hasta que no los vivimos, no sirven al propósito final de despertar. Eso es el propósito, el despertar. Hay que practicar. Hay que practicar y aplicar las enseñanzas para que podamos ya recibir los beneficios de practicar y vivir esas enseñanzas en nuestro día a día. Y gracias a esa experiencia en el camino, pues Moni fomentaba aún más esa manera de ser esa manera de ser aún más calmada. Cada vez más preguntando al universo o preguntando a sus ángeles qué camino tomar o si estaban intentando comunicar con ella. Pedía, preguntaba y esperaba recibir una respuesta. Prestaba atención a lo que le rodeaba y esperando captar esta respuesta que sabía que ella le estaba esperando. Estaba dispuesta, aunque todavía le daba un poquito de miedo y rechazo y no quería hacerlo, pero dispuesta a enfrentar sus miedos sin miedo y sobre todo con una fe y una certeza absoluta con cada paso más de que no estaba caminando sola y de que todo iba a salir bien. Eso fue regalo grande del camino de Santiago, darle esa confianza y esa manera de ser porque eso digamos iba a ser y se convirtió en la base, el fundamento de cómo ella iba a poder caminar a Jerusalén. Y en aquel mismo camino de Santiago vino la segunda llamada porque cuando estaba caminando realmente no sabía qué hacer con su vida. Realmente estaba preguntando todo el tiempo ¿qué quieres? ¿qué hago? Estoy dispuesta a dejarlo todo. Estoy dispuesta a seguir lo que es tu plan lo que tú quieres que hago. Estaba dispuesta a hacer todo esto y no sabía entonces estaba soltando el control y dejando que los pasos siguientes aparecen enfrente de ella. Y vino y vino este paso siguiente vino la llamada siguiente y la llamada fue la de caminar. A continuación cuando terminaba su camino a Santiago de caminar de Roma a Jerusalén por la paz. Dinora si puedes mostrar el mapa y os explico la ruta. Caminando por la paz un camino interior. Pues el camino empezó en Roma como veis en el mapa y de Roma empezamos a seguir el bueno no hay en camino pero voy voy a explicar en general era caminar al norte de Roma hacia Venecia hasta la costa Adriática y de allí caminar lo que era antiguamente la antigua Yugoslavia. Entonces caminar por Eslovenia Croacia Bosnia Herzegovina Serbia Montenegro entrar en Albania y de Albania ya empezar a correr hacia el este caminando a través de Macedonia Grecia y ya luego de Grecia caminar hasta Turquía siguiendo la costa de Turquía y eligieron la costa aunque es más larga porque caminar intentar atravesar a Turquía iba a ser demasiado demasiado para caminar porque había etapas muy largas que no había ni pueblos ni nada ni posibilidad para encontrar agua por 40 o 50 kilómetros entonces dijeron vale vamos a caminar por la costa aunque es más tiempo pero por lo menos sabemos que vamos a encontrar lo esencial y hicieron como una pequeña desvío hacia Chipre porque caminaban en Turquía su visado era para tres meses y pensaban sí tres meses podemos cruzar toda Turquía en tres meses sin problema así no fue entonces para renovar el visado la manera más rápida era salir del país salir a Chipre y volver a Turquía y seguir caminando y vemos que hay como una pequeña mini ruta que va a Shanliurfa Shanliurfa cogieron un autobús para ir a Shanliurfa porque escuchaban era como una pequeña mini peregrinación dentro de la peregrinación grande pero en autobús fueron a Shanliurfa porque escuchaban entendieron que este pueblo era el antiguo pueblo de Ur donde venía Abraham donde vino Abraham y muchas profetas de hecho esta tierra se llamaba la tierra de los profetas y como en este punto de su peregrinación ya había estaban caminando casi un año su fe aunque estaba fuerte había muchas cosas que ya le habían dejado bajo de ánimo y necesitaban renovar su fe su fe en su camino su fe en lo que estaban haciendo su fe en este camino por la paz que si ese es el camino que desean seguir caminando y que Dios o el universo quería que siguieran caminando juntos entonces si como tomaban un autobús y estuvieron en Shanliurfa un tiempo y fue un camino también importante un lugar importante en su peregrinación y ya luego volvieron para seguir caminando en Siria ya entonces pueden entrar a través para caminar Siria entraron en Líbano que es el país natal de Moni entraron en el Líbano rumbo a Israel ya a punto de terminar su peregrinación y no le dejaron pasar la frontera la única frontera que no pudieron caminar y atravesar a pie era la frontera entre el Líbano y Israel estaba cerrada con minas con no sé qué más que impedían el camino era peligroso caminar de hecho ni el ONU pudo pasar que normalmente el ONU sí puede pasar entre los países pero en aquel momento no ni ellos y bueno lo único que pudieron hacer era eso coger otro avión esta vez avión a Chipre el sur de Chipre de Chipre a Tel Aviv de allí un tren hasta el punto más norte que pudieron llegar con la frontera del Líbano que era Haifa y de Haifa seguir caminando hacia Jerusalén eso fue el camino bueno pero cuando llegó la llamada que sólo sabía que iba a caminar de Roma a Jerusalén y vamos a dejar una cosa clara que no hay un camino eso no es como el camino de Santiago el camino de Santiago está muy bien señalado con las flechas amarillas está muy bien organizado está bien preparado para apoyar al peregrino en su camino esto no era el camino de Roma a Jerusalén esto era caminar por el arcén de las carreteras cuando había un arcén eso era trazar tu propio camino era buscar alojamiento cada noche no había albergues de peregrinos esperándote al final de la noche para buscar un techo eso era otro nivel otro nivel de riesgo de compromiso y sobre todo de confianza pero la llamada que Moni recibió fue muy clara fue muy clara y que no no pudo decir no este camino a Jerusalén ella también se enteró que se llamaba el camino del alma el camino del alma donde vas al encuentro con el ser que realmente eres ¿cómo va ella a decir no el camino del alma a reconocer por fin lo que estás aquí por hacer lo que el ser real que tú eres desea hacer en esta vida claro que iba a decir sí no va a decir no y dijo que sí dijo que sí y se preparó para caminar sola esto todo fue la llamada vino en el camino de Santiago como os dije pero en su último día de peregrinación había caminado todo el camino de Santiago los 800 kilómetros pasando Santiago y fue a Finisterre Finisterre es un bueno es un es un pueblo es una ciudad al final en el Atlántico Finisterre fue el destino original del camino antiguo cuando los peregrinos antiguamente caminaban esta ruta bajo las estrellas bajo la Vía Láctea porque el camino sigue la Vía Láctea cuando caminaban este camino no iban a una iglesia o un templo en Santiago eso no existía se fueron al final se fueron para llegar al Atlántico al final del mundo Finisterre significa literalmente el final del mundo pues Muni seguía su camino y llegó a Finisterre y allí ella una tarde conoció a un peregrino más este peregrino se llamaba Alberto un peregrino de España y creo que muchos aquí conocen a este carácter este personaje Alberto porque él es una de las cosas que hace es el ilustrador de las lecciones del libro de ejercicios del curso pero aquel entonces era nada más que un peregrino más que Muni conoció y ella le contó le contó su historia y le contó esa llamada que sintió para ir a Jerusalén y él dijo wow que bien le felicitó y le animó a realizar este camino a Jerusalén por la paz y ya está ya está nada más ocurrió entre ellos entonces se separaron el mismo día que se conocieron se conocieron por la tarde y por la noche Alberto tomó su autobús y se fue a su casa pero tres meses después cuando Muni ya estaba de camino a Roma estaba viajando a Roma para empezar a caminar los dos se coincidieron de nuevo y esta vez Alberto sí sí sintió la llamada a peregrinar no porque estaba enamorado de Muni lo que todo el mundo cree que estaba fue un flechazo enamorado de Muni que bien no no fue esto porque las señales que él estaba recibiendo le estaban apuntando hacia este camino y para él sus señales le estaban diciendo que iba a ser esto un camino muy importante para su despertar para su camino interior y hoy en día por ejemplo hoy ahora mirando mirando atrás a aquel momento cuando Alberto sintió esa llamada para juntar al camino de Muni entiendo un punto muy muy importante en el plan para el despertar de Muni que sí una parte del plan consistía en que Muni siguiera su práctica de enfrentar sus miedos de intentar de ver las cosas de otra manera de abrir su mente a lo que no sabía de lograr vivir la paz en su corazón y en su mente todo eso sí sí fue una parte muy importante del plan del despertar de Muni su camino interior pero también había otra parte que se desveló cuando Alberto se unió a su camino y Dinora si puedes mostrar la foto de Alberto y Muni caminando allí veis una foto de cómo de cómo cómo eran los dos con sus mochilas grandes con sus bastones y con carteles que carteles que no se ve en este en esta foto pero el cartel dijo en el en el idioma de cada país que estaban caminando a Jerusalén por la paz entonces tradujeron cada esas letras al lenguaje o el idioma del país donde estaban para que la gente se dieron cuenta que entendieron lo que estaban estas personas locas caminando por la calle lo que estaban haciendo entonces cuando Alberto se unió al camino de Muni una cosa también ahora entendemos que una cosa importante también ocurrió la gran mayoría de las enseñanzas espirituales hablan del despertar individual que solo necesito preocuparme por mi despertar por mi nivel de conciencia mi energía mi ascensión muchas etiquetas pero solo de mí y dejar que los demás lleguen si un día lleguen a este punto donde estoy a su manera y en su debido momento que el despertar de los demás no tiene nada que ver conmigo yo me preocupo de mi camino y de mi despertar y cada uno lo suyo pero el curso te enseña que es imposible despertar solo la palabra solo o solo entre comillas no existe solo es un concepto de separación solo es la condición que define la separación y que mantiene al hijo dormido en realidad necesitas a tu hermano de tu hermano te ayuda a ver toda tu culpa tu vergüenza tu miedo que te niegas a mirar o aceptar que existe en ti y que proyectas fuera tapando como un velo la luz de tu hermano el hijo santo de Dios perfecto igual que tú tu hermano te necesita y tú necesitas tu hermano porque necesitas liberar a tu hermano de esas proyecciones porque si no nunca vas a ver tu grandeza tu perfección tu pureza necesitamos necesitas ver el reflejo del amor que tú eres en tu hermano y en todo tu mundo lo que el curso llama el mundo real el reflejo de todo ese amor antes del despertar final en Dios es ilusión pero es una ilusión que refleja el amor de Dios y el amor que tú y tu hermano y toda la creación es tu hermano entonces es imprescindible en tu despertar tu hermano es la herramienta más poderosa que te ha dado Dios para ayudarte a escapar del tiempo lineal y llegar al cielo más rápidamente el Espíritu Santo con tu acuerdo y con el acuerdo de tu hermano convierte vuestra relación especial y todo lo que pensáis que es el propósito de la relación lo convierte en una relación santa una relación que está entregada a él y que sirva su plan y su fin eso es tu acuerdo con tu hermano que sea así en esta relación santa que hacemos pues en la relación santa empezamos a practicar las enseñanzas más claves del Espíritu que es a mirar más allá del cuerpo y de clavar o anclar en nuestra mente el pensamiento de que nuestro hermano es el santo hijo de Dios a pesar de lo que dice o lo que hace o lo que aparenta que está haciendo él sigue siendo el santo hijo de Dios y de esa manera con esta práctica cada uno empieza a ver lo que el curso llama el rostro del Cristo la luz que cada uno es reflejado en su hermano eso es la visión del Cristo de que el curso habla practicando con tu hermano esa visión del Cristo esa manera de ver esa manera de pensar pues ya empiezas a tener la confianza para entonces aplicar esa visión a todos los hermanos a toda la filiación esa visión esa visión del Cristo es tu regalo es tu regalo a tu hermano tu regalo al Espíritu Santo a Dios Padre y a toda la creación este es tu canto de gratitud y de alegría a tu creador eso todo eso fue el propósito real por el que Alberto llegó a la vida de Moni la relación santa para practicar juntos el despertar eso no lo sabían cien por cien entonces antes del curso digamos pero ahora con las enseñanzas y los estudios del curso si lo saben sin duda eso fue el por qué llegó Alberto toda la vida de Moni pero en esta peregrinación a Jerusalén a Moni la llegó una otra relación también muy interesante digamos una invitación una invitación a fomentar a desarrollar a aceptar una relación aún más santa aún más importante a la que había comenzado con Alberto y esta invitación vino del maestro Jesús el maestro Jesús es el representante del Espíritu Santo y del Cristo y esta invitación y esta relación con Jesús despertó en Moni incluso más resistencia que su relación con Alberto no no quería no quería pero Jesús como sabía cómo despertarla y sabía el camino que necesitaba caminar a pesar de su resistencia a sus miedos la llegó la llegó de manera inconfundible y os voy a contar esa historia esa historia brevemente de nuestro camino pues Moni y Alberto habían llegado a Croacia a una aldea que se llama Javlanac allí les recibió el párroco el jura del lugar en su propia casa que muy amablemente eso le hizo Moni entonces estaba sufriendo con unas ampollas terribles ampollas encima de ampollas y necesitaba descansar un día el cura o el párroco amablemente le dijo que sí quédate el tiempo que necesitas pero Alberto estaba sintiendo una llamada muy fuerte para ir a Medjugorje en Bosnia Herzegovina que no estaba en su camino este Medjugorje pero Medjugorje es un lugar conocido como por sus apariciones apariciones marianas y en concreto por una que se llama la reina de la paz como se la conocían allí y Alberto dijo que necesitaba llegar antes del 25 de aquel mes para estar allí cuando los niños o los videntes se llamaban recibieran el mensaje mensual de María Moni le dijo mira que no puedo no puedo caminar necesito descansar y Alberto dijo pero yo siento una llamada y necesito seguir mi llamada Moni entendía Moni entendía perfectamente aunque si estaba un poco asustada y Alberto también esto no no fue una decisión digamos muy leve si voy voy a caminar te voy a dejar aquí sola en Croacia si no hablamos el idioma ni nada pero tú vas a estar bien no pero si confiábamos en quien estaba caminando con nosotros si confiábamos en que el espíritu odioso el universo estaba guiándonos en el despertar del camino de cada uno entonces Moni dijo vale si tienes que seguir tu camino y Alberto dijo si Moni tú también necesitas seguir tu camino a solas practicando y se acordaron que él se adelantaría y esperaría a Moni en Medjugorje y que como máximo Moni llegaría unos días después de él pero al final estuvieron separados cuarenta días cuarenta días pero no tengo tiempo de contaros esa historia ahora si si queréis quedar después os los cuento y bueno se fue Alberto se fue aquella noche cuando ella estaba descansando en la casa del párroco él el párroco se le acercó y dijo Moni es importante que tú tomas la comunión y Moni un poco incómoda le dijo mira porque no quería ofenderle el párroco había abierto su casa muy amablemente recibiéndoles y dijo que mira yo no soy católica ni realmente creente pero él enseguida le paró y dijo le miró muy muy serio y muy firme y le dijo eres una peregrina por la par y necesitas recibir el Cristo Moni tenía los vellos de punta como puede decir no vale sentí que ella sentía en aquel momento que es una llamada que iba a recibir algo muy importante y cuando ella la acompañó a la iglesia y el párroco encendió las luces lo que Moni vio en el altar de ese de ese templo pequeño fue la foto que les voy a enseñar que no puedes enseñar a la primera foto del templo así del de lejos es muy bonito muy muy acogedor y ahora cuando Moni entró un poquito más y se acercó al altar puedes enseñar la foto siguiente Tinora lo que vio fue esta foto de el maestro Jesús con el vino y el pan la invitación a la comunión la invitación a unirse con él con el Cristo Moni estaba temblando estaba temblando de una combinación de terror de ansiedad de no saber lo que estaba pasando pero con un empuje como esta estaba empujando estaba empujando atreándola para seguir adelante con con esa comunión imposible no sentir la presencia con esa foto ella sintió la presencia del maestro del hermano Jesús y su invitación directa con el pan y el vino a la comunión con el Cristo la invitación a seguir su camino el camino del Cristo y aprender de Jesús como representante del Cristo aprender de él directamente lo que él quería enseñarle y no solamente los rituales de la iglesia que respeto todo pero eso no quería eso no es lo que quería él de ella Moni quería decir no estaba dudando de sí misma y lo que en realidad le estaba lo que le estaba pasando es que se diera cuenta en este momento que ella no se sentía merecedora de tanto amor había tanto amor en este momento estaba sentía como una no sé como un una capa de amor que le estaba rodeando y diciéndole toma este camino esto es para ti y ella se sintió esa que yo no yo no soy merecedora de tanto amor sólo veía sus mil y un fallos que todavía había por superar pero ese amor que le rodeaba que le acogía ese amor de Jesús le confortaba le animaba y le dijo sí eres merecedor no sólo que eres merecedora eso es lo que eres amor y después de muchas muchas lágrimas muchas lágrimas Moni dijo que sí y al decir sí empezó su relación con Jesús hasta entonces Moni realmente no conocía a Jesús que no tenía relación con él realmente no tenía ni interés en conocerle porque su familia no era religiosa y lo que sabía de Jesús de la iglesia ortodoxa griega que atendía de vez en cuando con su familia por bodas o funerales no conectaba con ella pero lo que experimentó aquella noche pues que no hay palabras para describirlo solamente una experiencia de amor y de aceptación y de comunión total con Jesús y con el amor del Padre eso debe de ser algo para celebrar no que ya tiene un maestro ya tiene un camino ya hay un amor muy grande que eso lo sabía antes pero ahora la viene de manera muy concreta con esa figura de Jesús que bien no pero no a Moni no a Moni eso además de darle miedo porque no se sentía merecedora y vergüenza no se sentía merecedora lo que le daba ese amor que sentía también por él le daba vergüenza le daba vergüenza sentir ese amor tan grande por Jesús porque ella lo veía como una debilidad reconocer ese amor era una debilidad y no quería decírselo a nadie quería mantenerlo secreto algo personal y en definitiva el no hablar de ello con nadie cuando Moni recientemente leyó la historia de Helen Schuchman la escriba del curso la entendió perfectamente se le había dado un amor inmenso un amor que solo deseaba su felicidad y se entregaba por completo a ella dándole amor y más amor y en respuesta Moni no era capaz ni de mencionar su nombre igual que Helen Moni lo aceptaba igual que Helen lo aceptaba como maestro como sanador como guía como hermano mayor y se comprometía a caminar a este camino que él estaba enseñando del amor que él demostró con su propia vida estaba después de hacerlo todo pero a escondidas con esta nueva relación con Jesús resurgió un miedo tremendo el miedo más grande que tiene Moni que es qué van a pensar los demás quién le iba a tomar en serio viniendo del mundo de las ciencias y de lo que es el negocio quién le iba a decir quién le iba a tomar en serio si ella decía que amaba a Jesús y que seguía su camino y sus enseñanzas eso fue su terror y la culpa que sentía era tremenda tremenda actualmente no se culpa ni se castiga tanto tanto como antes pero este punto sigue allí como algo todavía que necesita sanar es muy fácil hablar de Jesús del Maestro en comunidades como esta pero fuera ese ilusorio fuera con familiares y conocidos es todavía la práctica de Moni la práctica de superación y del poder ser ella misma y seguir que el Maestro habla a través de ella y que ella reconoce quién es su verdadero Maestro en esas enseñanzas eso fue la relación que le impactó tremendamente que le sigue impactando ahora volviendo un poco a la peregrinación a Jerusalén como habéis visto en el mapa Alberto y Moni caminaban por la paz ¿por qué? porque Moni quería llevar la paz a una tierra en conflicto quería traer un mensaje de reconciliación entre religiones y entre pueblos muy noble ella muy noble con este propósito pero la pregunta fundamental es ¿cómo puedes llevar o entregar algo que no tienes? y allí allí vemos la gran sabiduría y el amor infinito del Espíritu Santo él utilizó el background digamos los orígenes y la historia personal de Moni una mujer árabe que vivió en aquella zona como niña con una familia muy interesada en la política del lugar el Espíritu Santo utilizó su interés además y su pasión de entonces por la historia de esta región y su deseo de hacer algo por lograr la paz allí para enseñarle que no puedes lograr nada de eso fuera hasta que no rompes y entregas todas tus ideas sobre la justicia y injusticia los malos y los buenos quien es el víctima quien es el abusador hay que romper de todo eso Moni entonces en este camino no sabía cien por cien que lo que veía fuera era una proyección de sus experiencias de victimismo en su sueño en su película que ella necesitaba sanar Jerusalén le estaba mostrando un conflicto interior muy grande un gran resentimiento una tremenda injusticia que ella sentía en su vida experiencias donde se sentía abusada y victimizada el conflicto afuera de Jerusalén era un reflejo perfecto de todo lo que ella pensaba lo que ella juzgaba odiaba y sentía hacia ella misma y hacia los demás y el Espíritu Santo aprovechó su camino tanto a Jerusalén como a Santiago para que se diera cuenta de que ella misma no tenía paz ni en su mente ni en su corazón ella cargaba con mucha ira cargaba con mucho dolor y muchas ideas erróneas eso es lo que más pesaba en su mochila y eso era lo que necesitaba soltar y dejar de proyectar porque eso era el velo que cubría la paz que ya estaba allí más allá del aparente conflicto el Espíritu Santo le estaba ayudando a reconciliar esas aparentes divisiones interiores y a lograr la paz ella ella primera necesitaba recibir la expiación de Atonement en inglés la expiación recibir esa paz recibir la corrección recibir el amor recibir la verdad y al recibirla y aceptarla ofrecerla como regalo más grande que podía entregar a toda la filiación a todos los hermanos en aquella tierra y más allá y a Dios mismo como muestra de gratitud infinita por su liberación y con la fe y la confianza y la certeza de que esa paz se iba a reflejar un día en su mundo exterior eso es lo que estaba aprovechando también el Espíritu Santo para enseñarla de sus proyecciones y de aceptar aceptar la expiación para poder ya entonces entregarla a todos y bueno por fin Moni y Alberto llegaron a Jerusalén ya puedes enseñar la foto de Jerusalén la primera Dinora me encanta esta foto enseñando hay una también de Alberto enseñando la la alegría de llegar pues llegaron el día 24 de diciembre de 2002 llegaron la noche de Nochebuena sin planearlo ni organizarlo y dio digamos la casualidad entre comillas de que Belén que normalmente estaba cerrada en aquel tierra en este mundo de sueños estaba cerrada normalmente pero aquella noche estaba abierta a los peregrinos y a los cristianos de todo el mundo que querían celebrar la nochebuena en su famoso templo sagrado que se llama la iglesia de la natividad pues muy simbólico es muy simbólico y llegaron el día más sagrado y más importante para la cristianidad para ser testigos del nacimiento del Cristo pero no estamos hablando ahora del nacimiento de alguien o de algo externo sino del Cristo interior el nacimiento de la luz que somos del ser real que espera ser reconocido esto es lo que nos espera a todos en la lección 182 dice Cristo renace como un niño pequeño cada vez que un peregrino abandona su hogar y da la casualidad muy grande de que hoy mismo toca el repaso no me acuerdo del número de repaso pero el repaso es de la lección 182 esta lección en concreto es el único lugar en todo en todo el curso que habla del peregrino habla del mensajero habla de muchas muchos términos para describir al ser pero no habla del peregrino ese es el único lugar donde habla del peregrino hablando del Cristo renaciendo y esta toca hoy en el repaso de hoy que perfección gracias gracias padre gracias bueno a este reencuentro al Cristo a este reencuentro sagrado les estaba dirigiendo esta peregrinación y lo que sentían Moni y Alberto aquella noche se describe maravillosamente en la lección 303 que lo lo voy a leer esa lección dice velad conmigo ángeles velad conmigo hoy que todos los santos pensamientos de Dios merode y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo que se acalle todo sonido terrenal y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su hogar y que no haya otra cosa que los sonidos que Él entienda y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre que Cristo deje de ser un extraño aquí pues hoy Él renace en mí son palabras son palabras para describir un momento un momento que fue dulce fue dulce tierno y lleno lleno de amor que no puede describir en palabras es una experiencia pero una experiencia de alegría de paz de amor entonces podemos decir que las peregrinaciones les llevaron físicamente a Santiago y a Jerusalén y Dinora si quieres enseñar la última foto de Jerusalén de los dos allí podemos decir sí que el camino les llevaron allí lugares lugares que son sagrados por muchos motivos pero el regalo verdadero fue hacerles entender los sagrados que ellos son lo amados que son lo eternos que son eso fue el destino real desde siempre desde el primer paso me gustaría terminar este momento con todos aquí con una oración que una oración que me gusta mucho y viene de la lección 317 y la oración es Padre tu camino es el que elijo seguir hoy allí donde me conduce es a donde elijo ir y lo que quiere que haga es lo que elijo hacer tu camino es seguro y el final está garantizado allí me guarda tu recuerdo y todos mis pesares desaparecerán en tu abrazo tal como lo le prometiste a tu hijo quien pensó erróneamente que se había alejado de la segura protección de tus amorosos brazos gracias gracias y gratis gracias y gratis